Asunto. ¿Pero qué te pasa? Te dije que no salieras. ¿Estás tonto o qué? A ver, no eres mi niñera. Yo salí legalmente de la cárcel. No tengo por qué ocultarme de nadie. Bueno, pero yo te ayudé a salir de la cárcel. Me gustaría que me consultaras antes de salir. ¿Te parece bien? Ah, bueno. Señor de mis acciones, ¿me da chance de pasar a la mesa? Sí, claro que sí. Oye, ¿y dónde estuviste? Pues fue por mis herramientas de trabajo para hacer mi chamba, ya sabes, ¿no? Oye, oye, Néstor, pero yo quiero que desaparezca. No quiero que lo mates ni nada. No vayas a hacer ninguna locura. Un poquito de confianza, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y necesito que lo hagas hoy mismo. María me está presionando con quitarme la niña y lo voy a perder todo. Despreocúpate, despreocúpate, hombre. ¡Escóndete! A ver, Sandy, ¿qué te pasa? Te pedí dos días. O sea, ¿qué onda? Ah, ¿es en serio? Encima tenías otra copia. Me mentiste. Perdón. Perfecto. Es mi departamento. O sea, perdón, yo no puedo venir y entrar. ¿Cómo por cuánto tiempo? Pues no lo sé. Ya te pedí dos días. Se ve que hay dos traidores en esta casa. Tú y el niño que vive ahí. Ay, es en serio, qué pereza contigo. Qué pereza contigo. O sea, yo necesitaba venir, saber cómo estaba todo, a ver si todo estaba bien, qué estabas haciendo. No sé, quería ver si estás regando las plantas, por ejemplo. Sí, claro. A ver, a ver, a ver. Querías saber. Ay, perdón, tengo curiosidad de ver qué estás haciendo. Ah, pues por favor, no seas chismosa. Confías en mí o no, ¿eh? Mira. Sí, sí. Llamarte. Voy a dejar el tan. ¿Eh? Te quedas sin Herminio. Haz lo que quieras. Yo me retiro de todo esto. Encima que lo estoy haciendo por ti. Bye. Bye. Venga para acá. A ver, señor genio. Perfecto. Lo acepto. Quédate aquí. Pero por favor, que sea rápido. Claro que sí, mi amor. Mi amor, piensa en esto como una inversión, ¿sí? Te vas dos días, me dejas terminar mi plan y listo. Por favor, mi vida. Dos días. Ay, en serio, qué pereza que sea rápido. Sí, mi amor, claro que sí. A ver, por favor, no vengas a interrumpir. Chao. Chao. ¿Qué tal? Oye, a ver, escúchame una cosa, Néstor. No quiero que tengas nada que ver con ella. Nadie puede saber que estuviste aquí. Preocúpate. Voy a encargarme de lo mío, ¿sí? Oye, hay una última cosita. Cuando lleves a cabo la situación con Pablo, te pido, por favor, que no esté más involucrada. Lo único que te pido. Órale, yo me encargo. Lo mío, tú de lo tuyo. Claro que sí.